Con su permiso, señor Presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, público en general. Hoy es un día muy importante para esta decimoquinta legislatura. Es el momento que va a definir y establecer de manera muy clara nuestra buena voluntad y el claro ánimo de buscar el bien común de toda la sociedad quintanarruense. Algo que es no solo el anhelo de la ciudadanía y de nosotros los diputados, sino que es una obligación moral. Hablando de bienes jurídicos tutelados por el derecho penal, los que protegen el correcto funcionamiento del Estado y su administración pública son de lo más trascendentes. Ellos son la base para la defensa del mismo y la fundamentación para la prevención de delitos derivados de actos indebidos de algunos miembros de la sociedad. Tráfico de influencias, distracción de recursos públicos, aprovechamiento ilícito del poder, peculado, intimidación. Todas estas conductas merecen una sanción y es absolutamente necesario que esas penas sean acordes con el ataque que las mismas representan hacia la administración pública. Y en consecuencia, a toda la sociedad, el no incrementar las penas a estos delitos y dejarlas tal cual se encuentran hoy en día, no tienen justificación alguna. La aprobación de esta iniciativa es algo que está fuera de ser un problema de enfrentamiento político o de cualquier otra índole. La realidad nos explota en la cara y nos dice que, de manera lógica, su aprobación representa devolver la dignidad a este Congreso por el bien común de la sociedad que nos lo demanda. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Padilla.